Quiero que Corrientes se incluya en el esfuerzo diario de ustedes, de nuestra Presidenta. Quiero que Corrientes se incluya a este desarrollo y esta historia que estamos viviendo, cada uno de nosotros. Quiero vivir y que vivamos todos los correntinos en una provincia donde haya paz, en una provincia donde no haya apriete constante, donde haya persecuciones, donde haya instrumentos que generan mayores conflictos. Cuando en realidad la política tiene que pasar por los debates, por las discusiones que son buenas y podemos tener diferencia, pero por la solución del problema estructural que hoy vivimos. Quiero decirle a los correntinos que reflexionemos que este 15 de septiembre con su voto vamos a empezar a construir una nueva historia, una historia donde generamos oportunidades, una historia donde generamos progreso, donde haya ese sueño de tantos padres y madres que me toca ver cuando recorro la provincia, que vienen con lágrimas en los ojos, que vienen con lágrimas en los ojos a pedirme que generemos fuente de trabajo, para que el hijo o aquella hija que se tuvo que ir porque en Corrientes no tenía oportunidades pueda volver, para que la madre y aquel padre que con lágrimas en los ojos me dice, Camau, necesitamos que nuestra provincia crezca como han crecido las otras provincias de la Argentina. Y esta es la fuerza de nuestro proyecto, desde la unidad del peronismo junto a nuestra Presidenta, porque no hay nada más peronista que un país que se va desendeudando social y económicamente, no hay nada más peronista que la Asignación Universal por Hijo, el nuevo nombre de la justicia social en estos nuevos tiempos, no hay nada más peronista que crear trabajo promoviendo una fuerte reindustrialización en nuestro país, que se sienta en cada una de nuestras provincias y que yo sé que Camau quiere llevar adelante aquí en la provincia de Corrientes. Estoy seguro que va a poder hacer mucho más por toda la querida provincia de Corrientes si le da la oportunidad de ser un gobernador, trabajar junto a Cristina, integrarse contra nosotros, intercambiar experiencias y que Corrientes se sume definitivamente a todo este crecimiento con inclusión social, con distribución del ingreso. Desde la política de Estado, que son claramente el trazo orientador de este cambio de época, política de Estado que nos dieron, como decía Camau, en las provincias vecinas a esta inclusión, política de Estado que nos dieron igualdad, acceso a los bienes sociales y culturales que parecían de otro mundo, que nos dieron distribución de la riqueza, esas políticas de Estado que nuestros pueblos hermanos han unido, han unido al pueblo, a la sociedad y marcan claramente hacia dónde vamos. Estos dirigentes que estamos aquí y somos leales a nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros no vamos a ser objeto de ninguna operación mediática que pretenda decir que la Presidenta no forma parte de una campaña política enancando nuestros logros. ningún gobernador de la provincia en cada uno de sus territorios ha podido hacer todo lo que hizo si no fuera por el coraje, la decisión y el acompañamiento de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner. Nosotros somos leales y agradecidos. Es la Argentina, es la Argentina que quiere nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es la Argentina del futuro, es la Argentina de la esperanza, es la Argentina del diseño, es la Argentina del trabajo. Cuando vemos y escuchamos a algunos abogados de los estudios más importantes de la Argentina casi no poder hablar porque intentaban defender otra de los pasados de la Argentina, el monopolio de la realidad. Frente a la Corte Suprema de Justicia vimos como estos abogados no podían defender ni una sola vez decir que lo que estaban defendiendo era el querer el monopolio mediático. Ese es el pasado que está amenazando con volver. Porque el pasado no es tan reciente, hablamos hace poco y puede volver, si no seguimos trabajando fuerte y firmemente en la misma senda. ¡Acá está el peronismo de la Argentina! ¡Que acá está el peronismo de Juan Perón! ¡De Eva Perón! ¡De Néstor! ¡Que no vamos a aflojar! Queremos decirle a todos, queridos correntinos, que no nos venimos a meter a Corrientes, venimos a decirles que Camaus es un buen tipo, es un buen compañero, y que es bueno que a Corrientes la gobierne, un compañero del proyecto nacional, un compañero del justicialismo. ¡Por eso estamos hoy acá!